Buenos días, empieza su toque de que la visión política, un programa especializado, producido y conducido por Amarilis Baré y el licenciado Antonio Hernández Moronta. Buenos días, Hernández. ¿Cómo está usted? Estoy bien, gracias a Dios. Y su familia, y mi amiga Doña Tulia Martínez. Doña Tulia Martínez está mucho mejor, gracias a Dios y a las oraciones que elevan todos ustedes. Un abrazo, Doña Tulia, a mi amiga, que Dios me la proteja y me la dé salud. Es una canchanchan a tuya. De toda la vida. Tú la ves viendo este programa y ya tú sabes, mi amigo. Nana, Franklin, Pedro y Francisco en Estados Unidos. Bendiciones para ustedes. La familia Baré, la familia Peluche. Licenciada, mi condolencia para, bienvenido González García, su esposa Mari Gonel, sus hermanas Eridania, Rafael González Pollo. Bienvenido González García y yo. Tenemos una amistad muy estrecha, muy íntima, de muchos años. Oh, no sabía. A la esposa del difunto Pericle González. Nuestras condolencias desde aquí, desde este programa. Sí, mi condolencia al compañero, amigo y hermano. Bienvenido González, a su esposa, a la regidora Mari Gonel, por la irreparable pérdida de su padre. Me parece, tú me decías que hoy vas a ir a la misa. Me dijeron que a las 3 de la tarde hay una misa en la residencia de la familia González García en Olla del Calmito. No, no en Olla del Calmito. Yo viven en la... En la sesión, eh. Avenida 27 de Febrero, ahí donde vas el pantalón. Porque yo vivo cerca de ahí, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Ahí vive la familia de Pericle, me parece. Pericle González. Era que se llamaba. Yo siempre lo veía y cruzaba. Era una persona. Así, sí. Era pequeño. Sí, pero de... Siempre cruzaba para el patio. Ay, Dios mío. Muy activa, muy activa. Una persona muy activa. Ay, sí. Nuestra condolencia, bienvenido. Sí. Mira muchos temas. Muchísimo, licenciada. A socializar en el día de hoy. Mucho, mucho, de verdad. Se cierra la frontera. Bueno, tiene tres vías hoy cerradas. Ese es un tema espinoso, de verdad, licenciada. Hay mucha gente que está... Hay una crisis, pero yo digo, Hernández, alguien... Ahí hay una mano macabra detrás de todo eso. Hay que ver cuál es la mano que está moviendo la cuna. Porque presentaron a nueve haitianos. Algunos son senadores políticos de trascendencia de Haití. Pero la imagen de esos nueves, a mí me parece que ahí hay manos poderosas detrás de eso. Eso deben investigarlo a profundidad. Ese es un tema espinoso. ¿Quién está detrás de eso? ¿Me entiendes? Y los que no están midiendo las consecuencias que eso puede traer. Eso se puede ir de las manos. ¿Me entiendes? Ah, bueno. Pero el presidente Abinader ha manejado el caso a la altura que requieren las circunstancias. Con mucha madurez, con mucha prudencia. Porque esos haitianos han estado... Ellos están, óyeme, hay un conglomerado ahí en torno al canal que están haciendo, al desvío del río masacre. Y eso es tirando improperio a los dominicanos. Porque esa gente lleva un odio. Lo llevan de generación por generación. Hacia el pueblo dominicano. Y todo el pueblo lo que ha hecho es darle la mano. Siempre. Abrirle las puertas. Darle empleo. Darle alimentos. ¿Me entiendes? Porque aquí hay más de tres o cuatro millones de haitianos. Bueno, estamos... Que viven aquí de manera ilegal en la República Dominicana. Y tú, a mí me parece también porque la comunidad internacional ha querido unificar los dos países. Ellos entienden que unificando la isla ellas resuelven el problema y no. No, señora. Eso es algo imposible. Eso no es así. Por múltiples factores. Cultura diferente. Idioma diferente. Idioma diferente. Costumbres diferentes. Hasta en la educación, señores. A ustedes se les muda. Y mira, yo que tengo muchos años sufriendo ese problema. Que me han montado un batey de haitianos al lado de mi casa. Mira, esa gente tiran los orines en el corte. La materia feca. Ay, Dios mío, padre. Eso es un mal olor. Yo quisiera que tú pases por ahí también. De lunes a domingo. Ay, ay, ay. El basurero que hay unos ratones de este tamaño. ¿Me entiendes? Y también son ladrones. A mí se me han metido dos veces. Me bajan la cámara. Puse un cerco eléctrico. Y eso cada rato que lo desconectan. O sea, son un tormento. Yo estoy de acuerdo con su posición. Este es un tema espinoso. Delicado. Yo creo que hay que buscarle una salida diplomática. El desvío de ese río masacre perjudica 14.000 tareas dominicanas y 10.000 tareas haitianas. 186 productores dominicanos y 125 productores haitianos. Es decir, que hay que oír los ambientalistas. Yo siempre creo en el diálogo. Yo siempre creo que eso es un tema que hay que tratarlo con diplomacia. Porque mucha gente que son... Sí, pero yo te voy a hacer una pregunta. En Haití, ¿con quién tú puedes conversar? Ahí no hay interlocutores. Porque ahí no hay gobierno. Ahí no hay nada. Ahí hay un primer ministro. Eso es un desorden. Un primer ministro que se entate ahí. No, hombre. Ese Arias Henry. Mira, este tema y otros temas. Estuvo el viernes por Santiago. El presidente ejecutivo de PRM, mi amigo y hermano, Eddie Olivares, se reunió con siete precandidatos alcalde. Ahí estuvo Juan Boa, ahí estuvo Capoli. Todos estos temas los vamos a tratar con ustedes después de la pausa. Gracias. 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 Mira, Hernández, continuando con el tema de la frontera. Salió un artículo en el listín diario. Dice, ¿por qué no se puede desviar el agua del río Masacre? Dice, las intenciones de Haití, la construcción de un cauce para el desvío de las aguas del río Masacre, ha sido un tema de discusión que desde hace dos años ha enfrentado República Dominicana con el vecino país, luego de que hayan anunciado para ese año los trabajos de esa obra. En aquel entonces, el presidente Luis Sabinadez se encontraba dialogando con las autoridades antianas en busca de una solución que no perjudicara a ambos países. Sin embargo, Luis Yose, que era vicegobernador del departamento noroeste de Haití, aseguró en el 2021 los trabajos de canalización del río Masacre, porque necesitaban abastecer de las aguas las personas en sus hogares y agricultores. Aunque le pidió comprensión al gobierno, dijo que el desvío se efectuaría, le guste o no, a República Dominicana. Esa es una posición del ministro Artiano. Sí. ¿Por qué no se puede desviar el agua del río Masacre? Para la respuesta de esta pregunta hay que remontarse al año de 1929, cuando República Dominicana y Haití firmaron el Tratado de Paz, Amistad, Perpetua y Arbitraje, un acuerdo nacional que prohíbe la obra que desvíe en el curso de los ríos que corren entre ambas naciones, según su artículo número 10, en razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un estado y corren por el territorio del otro. Sirven de límites entre los dos estados. Ambas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de la misma. Explique el primer párrafo del tratado. No obstante, este acuerdo no prohíbe el consumo personal del agua del río Masacre o otros afluentes de forma moderada para el lavado, la agricultura o la industria en los dos territorios. Esta disposición no se podrá interpretar en el sentido de privar ninguno de los dos estados del derecho de usar de una manera justa y equitativa dentro de los límites de sus territorios respectivos dichos ríos y otros cursos de agua para el riesgo de las tierras y otros fines agrícolas e industriales. Explique el segundo párrafo del documento. El tratado fue suscrito por el presidente dominicano Horacio Vázquez y el presidente haitiano Luis Bernal. Entonces, óyeme, hay una violación a un tratado, a un convenio del año de 1929. Ese es un tema, decíamos nosotros, usted lo planteaba, un tema espinoso, espinoso. La gente, hay una posición de los ambientalistas aquí de Luis Carvajal, de la Comisión de Medio Ambiente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De Mapuí, presidente del Consejo para el Cambio Climático. Y Gilberto Reynoso, director del Gabinete de Agua. Que dicen que ambos países pueden beneficiarse de las aguas del río Masacre. Hay muchas posiciones encontradas. Tenemos que defender nuestra soberanía. Estoy plenamente de acuerdo. Pero hay mucha gente que tiene una xenofobia en contra de los haitianos. No, no, eso no es así. Es el diálogo, es la diplomacia que tenemos que buscar. El comercio entre Haití y República Dominicana anualmente ronda entre los 1.200 y 1.300 millones de dólares. No podemos, hay que buscar la diplomacia. Hay muchas opiniones encontradas. Mucho movimiento, precisamente, diciéndole a ambos países que hay que resolver eso por el diálogo, por la diplomacia. Pero ese primer ministro que hay en Haití, Henry, Joel Henry, ese es un tati ahí. Ese es un tati ahí. No, 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 no. No, es que... Así no se puede. Siempre hemos dicho, Hernández, que ahí no hay Estado de Derecho, ahí no hay institucionalidad, no hay instituciones. Ahí no hay interlocutores. Y déjame decirte, si eso se va de las manos, eso puede traer... Dios no libre una guerra civil. Claro que sí. Y eso no conviene. Y el temor también, tú sabes que Haití, por 22 años... Gobernó este país. Gobernó este país, Bonge, de 1822 a 1844. Es que hay un libro muy interesante, el Estado haitiano, que lo escribió Peña Valle. Era que la población haitiana, en 1844, quintuplicaba o más la población de la República Dominicana. Oye, es. También vos explica eso en composición social dominicana. Pero mira lo que dijo José Martí, ese insigne libertador. Oye lo que... José Martí en una ocasión. Con Haití no hay posibilidad de entendimiento. Todas las verdades de las ciencias políticas y económicas se extrañan contra esa realidad brutal. Es una cultura de miseria, de predación y pobreza. Que se lo tragará irremediablemente a menos que se oponga a una serie de resistencias. Cierre de las fronteras o restringirla al máximo. Que se invierta todo lo que se quiera internamente en Haití. Pero no liguen los pueblos, porque nada bueno saldrá. Haití no es una nación, es una masa de gente. Y con intenciones muy siniestras. Hacia los dominicanos. Mira qué visión tuvo ese martir. Ese libertador. Que con Haití, óyeme, ahí no se puede... Que son conglomerados. Como dijo eso también, que es un conglomerado humano. No, que ahí no hay... Plagiando a José Martí. A José Martí. Pero eso, vuelvo y reitero, hay que investigar a profundidad. Y usar la diplomacia. No, no, no. Hay hermanos siniestras. A ver cuál es la mano que mueve la cuna. Aparte de esas nueve personas, esos nueve haitianos que presentaron. Me parece que ahí hay sectores de poder. Muy fuerte. ¿Qué se busca? ¿Qué pretenden con esas acciones? ¿Hasta dónde pretenden llegar? Y la comunidad internacional tiene también que intervenir para tratar de dirimir este problema. Y que no hayan consecuencias... Graves. Graves y lamentables. Esa ONU está ahí, yo no sé. Eligenciada, me gustó mucho. Mira, un momento. Yo quisiera, señor director, que usted me coloque varias fotos que yo le envié. Por favor, vaya colocándolas una a una. Para entonces yo hacer un comentario. que tengo aquí en... Señor director, parece que está... Dime lo que tú me ibas a decir. Bueno. Ah, ok. Ahí está mi hermano, compañero y amigo de toda una vida. ¿Y de cuándo es esa foto de Juan Bosch? Eso es reciente. No, no, no. No, no, no. Mira, Juan Bosch, para un muchachito, ¿eh? Por eso, ese amigo Juan Bosch. Y me dijo que se iba a reunir con Juan Bosch, se reunió con siete precandidatos más. Ahí estuvo Carpol y ahí estuvieron precandidatos de Pacá, de la Sierra. Y Edio Olivares le dijo la realidad, que hay acuerdos, que hay que respetar. Pero yo quiero darle mi apoyo, mi respaldo irrestrito a ese gran amigo, hermano, a ese gladiador político, a ese luchador incansable, a ese líder. Tú sabes que Juan Bosch hacia afuera tiene un 56% y hacia adentro tiene 70 y pico por ciento. ¿Estás reservada en favor? En simpatía, sí, para justicia social. ¡Guau! Pero yo quería externar estas palabras. ¡Qué bien! Porque a veces hay personas que cuando los amigos están en desgracia, se alejan. Yo no. Yo soy amiga del amigo, más en la mala que en la buena. Y quería externarle a mi hermano Juan Bosch, mi apoyo irrestrito a lo que usted decida. Póngame la próxima foto, señor director, las otras, por favor. Esa foto me la mandó el doctor Adabeto Peña, a Pira Regidor, por la circuncrición número uno. Excelente candidato. La siguiente. Wilson Alemán, también aspira a regidor por la circuncrición número uno. Muy buen candidato también. Actúa el regidor. Sí, vino aquí. La siguiente. Ahí estoy yo, a Marilis Baré. Eso fue en el día de ayer. Le agradezco a Sergio Núñez Parra y a Benito. Brasilia, Burgo, ahí está su candidata. Benito, ahí hay dirigentes del Ensanche Libertad, ahí hay dirigentes de Guragua, hay dirigentes de Oye Carmito, de Villaprogreso, de Los Rieles, como de ocho sectores. Ahí hicieron un compromiso de gestionarme ese equipo, 200 votos. Yo me conformo hasta con 100 o 150 que ustedes buscan, pero gracias por el apoyo, principalmente a Benito y a Sergio. decidieron, me llamaron, la vamos a asumir a usted como nuestra candidata. Eso fue también, esa terraza que se ve, ahí la terraza de mi casa, terraza de Doña Tulia. Ok. Eso fue domingo, cuando yo salí del programa. Otro equipo también, hay gente de Elegido, gente de Gurabo. Ahí está Leandro, un líder comunitario. También me llamaron para asumirme como su candidata regidora. Eso ella usted sabe, Hernández. Qué bien, qué bien. Vamos a apoyar a la gente que ha ido al ayuntamiento a hacer la cosa bien, vamos a apoyarlo. Vamos a apoyarlo. Ah, pero yo le mandé otra foto. Parece que usted no la vio, pero bien. Volviendo a retomar el tema de Edi Olivares y de mi amigo y hermano Juan Bó, yo hablé con Juan Bó en el día, en el día de ayer. Yo lo llamé. Porque es lo que te digo, Hernández. La lealtad, la lealtad, eso tiene un precio grande. Eso no tiene precio. Oye, aquí hay poca gente solidaria. Y cuando ven a la otra persona en problema, la gente se ahuyenta o mete como el avestruz. Mete la cabeza en la arena y dejan a los amigos solos. Yo no. Yo soy amiga en las buenas y en las malas. Y de verdad que eso me ha dado, me ha conternado mucho. Es el caso de Juan Bó. Y tengo temor que esa plaza se pierda porque, vuelvo y reitero, en una encuesta que vi, Juan Bó tiene hacia afuera un 56 y hacia adentro tiene un 70 y pico por ciento. Ay, pero es un candidatazo. Un candidatazo. Incluso, cuando hablé con el magistrado Edi Olivares, mi hermano, mi amigo, hablé con él el viernes a las 1 y 36 de la tarde. Él venía camino a Santiago y ahí me dijo que se iba a reunir con Juan Bó. Ahí estaba acá el poli. Siete precandidatos se reunían con él. Edi, que es uno de los hombres, por eso lo admiro tanto y siempre lo he apoyado. Uno de los hombres más íntegro y más serio que tiene el PRM. Una persona en la cual se puede confiar. Le dijo la realidad. Y Edi no es culpable. Lo usaron prácticamente de instrumento para que viniera a dar la realidad de que esas plazas ya están negociadas. Esas son decisiones que la toma la Comisión Política del partido y él tiene que asumirla. Pero él, cuando hablamos, me dijo, mire, hermana, usted no sabe lo que eso me... La situación de Juan Bó, como que le ha caído mal. Yo dije, mire, y a mí ni se diga, porque yo aprecio mucho a Juan Bó, al margen de la política. ¿Me entiendes? Porque ya en esto, Hernández, tú vas socializando y tratándote con la gente. Y se crea un sentimiento. Que ya tú no lo ves, ya se crean vínculos afectivos. Sí, fuerte. Que ya tú no lo ves ya como político, sino como parte de tu familia. Y cuando le sucede algo, uno lo siente en el corazón. Eso a mí de verdad me ha tocado las fibras más sensibles del alma. Porque sé el trabajo que ha hecho Juan Bó. Y mire, está tranquilo. Yo me sorprendí en el día de ayer con la tranquilidad que está Juan Bó. Aunque está disgustado y con razón, ¿me entiendes? Pero aquí habrá mucho... Ahora yo lo llamé para darle un espaldarazo. Su decisión, no importa la que sea, yo la voy a apoyar. Yo soy amiga de los amigos. Amiga de los amigos. Y yo soy una mujer que nunca estaré de acuerdo con las injusticias. Y creo que este era el momento de él, ¿me entiendes? Entonces vuelvo y reitero mi apoyo a ese amigo, a ese hermano. Y a los demás también que están en la misma situación. Porque hoy por ti, mañana por mí. Lo que pasa es, licenciada, que en esta escogencia de candidatos va a haber muchos problemas. No solamente en el PRM, en todos los partidos. Pero me dicen también que en Villa González... Y déjame decirte algo. En Villa González está recente. Es justicia social. Incluso allá dicen que ellos están pidiendo la viceacadeza. Sí. O si no, que le den dos regidurías. Donde hay cinco regidurías, oigan, ellos están pidiendo dos. Bueno. Ya hay una reservada para dominicanos por el cambio. No hay... Pero hoy la cuota de la mujer, que mínimo hay que meter dos. Entonces ahí se van a quedar los compañeros fuera. No hay cama para tanta gente. Óyeme, eso hay que tener cuidado. No hay cama para tanta gente. Hay que tener cuidado con eso. El PLB está escogiendo todos sus candidatos por encuesta y por convención de delegados. Asamblea de delegados. Asamblea de delegados. Esa es una decisión inteligente. Porque ahora mismo estamos en un momento político difícil. Y hay que actuar con la madurez política y la inteligencia que requiere el momento. Bueno. En esas boletas, a nivel nacional, hay que llevar lo mejor de lo mejor. Y eso es lo que está haciendo el PLB. Usted va a ver... No van, oiganme, no van a inventar. ¿Tú sabes por qué? Porque nadie gana solo. Esto es una concentración de esfuerzo. ¿Me entiendes? Porque por eso hay que actuar con espíritu de cuerpo. Quizá a quien tú no le llegues, le llega a Marilí Baré. Sí, es cierto. Hay gente que apoya partido por una figura. Sí. ¿Me entiendes? Por una figura. Apoya a los otros candidatos. ¿Me entiendes? Entonces, con eso hay que tener cuidado. Siempre he dicho que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con la política de alianzas. Porque se ha demostrado hoy por hoy que una estrategia efectiva para la construcción de la mayoría electoral que se necesita. Y no es un sistema de doble vuelta. ¿Me entiendes? Pero eso hay que hacerlo con cuidado. Porque ¿qué haces? Tú mire el caso, por ejemplo, de Tamborí. Tú vas a sacrificar a un candidato que tiene un 76% de simpatía hacia adentro. Y un 56% hacia afuera. Si ese candidato va y se sienta, que espero que no lo haga. Ahí se perdió en las elecciones. ¿Qué va a hacer el PRM con llevar a Añolín y su equipo? A traer 20 cuando hasta sienten 100. ¿Cómo que ese es el negocio capa perro? ¿Ustedes saben qué consistía el negocio capa perro? Un señor que pagaba 14 pesos para que le apresaran los perros y lo vendía a 10. Ok. El negocio capa perro. Nada más perdía cuatro. Nada más perdía. Entonces, óyeme. Este es una alianza que si no tienen cuidado, se va a perder más que lo que se va a ganar. Este es el mismo caso de Ato de Yaque. Hoy tiene una reunión, me dijo una dirigente de allá, Daniela. Ato de Yaque está sublevado. Juan vos, por lo menos, lo noté ayer tranquilo cuando hablé con él. Ato de Yaque, Carpoli está sublevado como Enriqueño en Bauruco. Aquí todo el mundo quiere seguir en los cargos. Esto es una reelección y reelección y reelección. Pero mire que... Todo el mundo quiere seguir. Hernández, mira, mira, mira. Ese muchacho es de tamboría, Añolín, no sé. Ese tipo tiene tres periodos consecutivos. Y en el proceso pasado, a Juan vos se le hizo una cucaramácara. Pedió por 77 votos. No, no, pero espérate. Fue que a ese señor se le sumaron 400 votos de un partido que no era aliado a él. No estaba aliado. A Añolín y se lo sumaron. Y eso se llevó hasta los tribunales. Juan vos tenía una buena abogada, Alene de la Cruz. Yo trabajé concomitantemente con ella. Juan vos le dijo que me llamara. Y yo la asesoré. Le di muchos artículos para que hiciera las instancias y la defensa. Pero, señores, todas esas altas cortes, eso está permeado. Teniendo ese muchacho ganancia de causa. Se la rechazaron y favorecieron porque en ese momento estaba el PLD. Y Añolín no estaba con el PLD. Y sacrificaron a Juan vos. Y a la voluntad popular. Y a la voluntad. Se desconoció la voluntad popular expresada democráticamente en la zona. Y ahora van a hacer lo mismo. Pero Hernández, mira también, óyeme. A Juan vos no le han dado una posición digna en el gobierno. No pueden dar un puesto importante. Óigame, no le han dado una posición digna. A veces hay dirigentes que se van de los partidos. Yo no juzgo a nadie. Porque hay que escuchar las dos campanas. Aquí le han hecho cosas a dirigentes y dirigentes. Que para que no estén hoy en el PRM. Es para que se vayan. Entonces, no hemos actuado con la inteligencia necesaria. Se ha golpeado, se ha vejado, se ha maltratado a mucha gente. Que yo a veces pienso, ¿y cómo la van a buscar ahora? Aunque me dijo un dirigente. No, 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 pero espérate. ¿Cómo van a buscar a esa persona que le han golpeado? Que lo único que le falta es que le quiten la vida. ¿Cómo ustedes se van a acercar a esa persona? Yo quiero ver, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que ser más inteligentes. Cuando se actúa con odio, usted crece en maldad. Pero disminuye en fuerza. No podemos dedicarnos en cuerpo y alma a empollar huevos de odio. No, no, no. No se puede tener ese corazón. No. Tan corroído por el microbio de la maldad. Vamos a ser el partido del amor. El partido de la concertación. 20 partidos. El partido del consenso. 20 movimientos. Si estamos dándole cariño a 20 partidos, ¿por qué no le damos cariño a lo de nosotros? ¿Por qué no le pasamos la mano? Porque eso fue lo que te ayudaron a caminar en la batalla. Tú sabes que ahora, cuando yo subía, me dice Sombrerito. Sombrerito es un señor que me espera todos los domingos. Él es de la zona A, dirigente de la zona A. Abogado. Abogado. Y me espera todos los domingos en la esquina y me guarda mi parqueo. Cuando yo salgo, está Sombrerito ahí, me lleva hasta el vehículo. Cuando yo llego, ahí está Sombrerito, esperándome. Ha hecho esa acción por tres años. Ya yo Sombrerito lo tengo como parte de mi familia. Claro. Me dice Sombrerito cuando yo venía subiendo ahora. Licenciada, me encontré con Edwin Núñez. Edwin Núñez es el presidente de la región Este 2 y fue presidente también de la zona A. Y que Sombrerito va todos los domingos al Sol y de que se encontraron en el que Edwin le dijo, tú me vas a apoyar de nuevo. Y le dijo, no, yo no te voy a apoyar porque ustedes abandonaron los generales. ¿Y cómo ustedes van a buscar los generales para la guerra si lo abandonaron? Conmigo no cuenta. Y me dijo, dígalo así mismo, Dios, así mismo, lo voy a dar en tu mensaje. Abandonaron, óigame, una persona de pueblo, abandonaron los generales. Y también le cortaron los pies a los soldados que hoy tienen que marchar en la batalla. Eso no es inteligente. Eso no es inteligente. Entonces, licenciada. Mira, en el año, ¿qué te va a decir? Al PRM lo están apoyando 20 movimientos y partidos políticos. Ajá. De lo que usted dice es de la alianza. Aquí todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere. El que tiene 50 votos, quiere que lo valoren como si tuviera 50 mil. Mira, estos partiduchos ahí. Pero mira, la mayoría son partidos. Tú me vas a excusar. Yo estoy de acuerdo, vuelvo y reitero, con la política de alianzas. Hay partidos de esos que le van a aportar mucho. Pero hay otros que nada más son las siglas. Nada más. Nada más. Que nada más son las siglas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Usted sacrificar generales que tienen ejército, que tienen batallones detrás, pues venía a traer cadáveres políticos. Bueno, señores, vámonos a la pausa, porque aquí tenemos, ya estamos, me di cuenta ahora, sobre el tiempo, tenemos a la arquitecta Isis Cruz, aspira a diputada por la circuncrición número 3. Tú sabes que yo me he caracterizado por ser una mujer que me gusta el equilibrio y la justicia. Yo he traído, traje a Tilía, traje a Marmolego, traje a Soraya. Yo entendí que tengo que traer a Isis, tengo que traer a Dilenia, tengo que traer a Luis René. Dale oportunidad a todos. Ok. Que no se vea que hay sesgo, porque eso no me gusta. Si yo he criticado cosas, yo no voy a caer en el mismo error. ¿La circuncrición trae aquella? Sí, sí. Eligenciada. Es la directora regional de Súperate. Vámonos a la pausa y cuando retornemos, estaremos conversando con la arquitecta Isis Cruz, aspirante a diputada por la circuncrición número 3, la pequeña gigante. Gracias. 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 Pues bien, ya estamos aquí con la arquitecta Isis Cruz, directora regional de Súperate, subsecretaria nacional del Frente de Mujeres y coordinadora de campaña de las mujeres de la región este 2. Bienvenida, pequeña gigante. Buenos días, Amarili, buenos días. Aquí estoy yo, primera vez en el programa de ustedes. ¿Esta es la primera vez? No, 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 eso es imperdonable. Yo no había venido a tu programa, Amarili. Eso es imperdonable. Y no es que no lo veo, pero no me han invitado. No, 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 pero usted debió llamarme. Este programa, óyeme, es de todos los dirigentes, de todos los compañeros. Me gusta ser equitativo. Ahora me acaba de escribir el compañero Winston Alemán, dándome las gracias por la promoción. Y yo le acabo de decir, me gusta ser equitativa. Así, tengo que ser equitativa también. Muy bien. Con los candidatos a diputado. Usted aspira. Ah, pero ven acá, ya, ya, espérate. Bueno, Winston, eso es una promoción buena. No, no, espérate, señor director, Isi, tú aspiras a diputada por la psicoinscripción número 3. Sí. ¿Cuáles son tus ejes estratégicos de campaña? ¿Por qué hay que votar por Isi Cruz? Sí, Amarili, mira, la mayoría de las personas piensan que el aspirante a diputado, lo que va a hacer leyes. Y no entienden entonces las razones por las que nosotros andamos recorriendo territorio y llevando las propuestas. Realmente yo creo que la misión más importante que nosotros podemos tener como futuros legisladores es representar, porque es con la comunidad de que nosotros hacemos compromiso. Yo básicamente trabajo mucho con el tema juventud. y no lo tomo a partir de la edad del votante, sino a partir de que el joven ya tiene un poco de conciencia. Y tengo unos cuantos proyectos en general enfocado a el segmento que está, que ese que entra en el, ahora lo llaman séptimo, que era el primero de bachillerato, hasta terminar la parte ya de lo que es la escuela, como lo llamamos nosotros. Pero también yo he tratado de que en cada recorrido que hago en la circuncrición mía, preguntar. Yo llego más con los sentidos de escuchar, el oído muy puesto. Muy importante. Sí, Amarili, porque yo entiendo que quien me puede dar la, 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 de base el problema, me lo puede presentar, es quien vive en la comunidad. Yo puedo llevarle un proyecto empaquetado en una botella, pero no necesariamente tiene que ser el que ellos necesiten. Entonces mi equipo y yo hemos estado recorriendo durante ya más de un año todos los rincones que podemos de la circuncrición en esto y tratando de que ellos sepan que nosotros podemos ser una gran representación para ellos y que vamos con la mejor de las intenciones y con deseos realmente de cumplirles. Mira, Isi, tú me dices que está focalizada principalmente al segmento juventud. Yo te voy a dar un consejo. Haz un híbrido. Sí. Porque las mujeres representamos, el 52% somos la mayoría. O sea, que tus ejes estratégicos de campaña también focalízalos hacia la mujer, porque somos las que vamos a definir las próximas elecciones. Con eso, ¿me entiendes? Sí, mira, yo soy una mujer de género. Lo que pasa es que no quiero utilizar eso como lo utilizan la mayoría de las mujeres que aspiramos. Porque ahí se cae de la mata. O sea, yo fui una mujer que fui a tribunales en las elecciones pasadas. Sí, eso es verdad. Y fue porque, por defender mi género. Y gracias a esa jurisprudencia, hoy podemos tener un poco más de equilibrio en lo que es la distribución de las posiciones en los diferentes caños que nos toquen. Por ejemplo, en mi circuncrición, en las elecciones pasadas, se iba a poner cuatro hombres y dos mujeres. Y gracias a la jurisprudencia, en mi apoyo, hoy tenemos tres y tres. Entonces, sí he trabajado para la mujer. Ahora, lo que yo no creo, no quiero, es que me encasillen como la candidata de las mujeres. En la juventud hay hombres y mujeres. Hay jóvenes y ambos sexos, para decir realmente cómo es. Pero, las mujeres tenemos un espacio y lo hemos ido ganando. Amarili, yo creo en el trabajo, pero también creo que las que estamos en un nivelito, no necesariamente arriba, tenemos que seguir empujando. Eso hace. Agarrar de la mano a esas que no han podido llegar a donde nosotras estemos y seguir ayudando a subir. Y no nos van a quitar el espacio. Yo no creo en que nadie te quite espacio. Yo creo en que podemos, entre todas, hacer un espacio más amplio para que otras sigan llegando. Pero tú sabes que las enemigas más grandes que nosotras tenemos son las mismas mujeres. Totalmente. Hay mujeres que llegan a espacio y... Y cierran la puerta de una vez. No, no, y te meten el pie porque entienden que te ven como una competencia, que tú la puedes desplazar. ¿Me entiendes? Y eso, eso es es mediocre. Yo, por ejemplo, tengo la firme convicción de que el espacio mío no es el espacio tuyo ni de la otra. Totalmente. Y yo siempre he apoyado y creo en apoyar mi género. Si las mujeres no apoyáramos una con otra, la mitad del Congreso y de todas las posiciones, de, por ejemplo, ayuntamientos y cosas. Electivas. Electivas. Fuera mujeres, porque somos el 52% del electorado, pero somos mezquinas. Las mujeres, no apoyamos a las mujeres por lo mismo que hemos dicho. Sí. Ah, no, fulana tiene discurso, esa presencia, me puede desplazar, todo lo contrario. Oye, te meten el pie para que tú te caigas. Ahora, yo no creo en eso. Yo soy una mujer que digo que cuando tú eres líder de verdad, el líder tiene visión. El líder enseña el camino a los demás y empuja para que los demás lleguen. Y yo tengo, por ejemplo, tengo mis huellas ahí. En el PRD y PRM son muchas las personas que yo he ayudado a que alcancen sus aspiraciones. Y puedo mencionar unas cuantas, Brigida Pérez, Zayda Rodríguez, Zoraida Cabrera, Angeli, muchísimas personas. Porque yo creo en eso. Mira, cuando yo inicié en este programa, ¿a quién yo traje? Como mi contraparte, a Néstor Morrobert, porque también quiero ver la juventud. Le he dado espacio a Eddie Nelson, Eddie Núñez. Ese fue jefe del asunto de la juventud en el proyecto de nosotros, porque yo lo impulsé. Aunque después sale Montrico y te traiciona. Pero yo creo en eso. Sí, lo hace. Hay que ayudar a que los demás lleguen. Usted no puede ser egoísta, nada más pretender llegar a usted, no. Yo creo, mire ahora mismo, hay quien yo acabo de presentar, que me han mandado su foto. Wilson Alemán y el doctor Alberto Peña. Ellos van a competir conmigo. En la misma circuncrición. En la misma circuncrición. Bueno. Si yo fuera una mediocre, yo no pongo eso y mira. Yo no puse la mía y puse la de ellos, ¿me entiendes? Porque yo creo en eso. Mientras más personas con condiciones, con calidad, llegan a esos estamentos de decisión colectiva, más se fortalece el partido y el país, porque van a aportar. Entonces, licenciada, usted es una gran trabajadora. Muy bien, porque me cogí el escenario para mí. Pero quise darle ese consejito de que cuando usted vaya, no solamente diga que su eje está focalizado solamente hacia la juventud. Hay dos segmentos importantes, mujer y juventud. Y cómo va su candidatura, cómo usted ve el panorama político, porque es una circuncrición de élite. Es una circuncrición muy compleja, porque aunque se cree que es de élite, la mayor parte de la votación está en la zona sur. Y es una zona de clase baja y con gente con muchas necesidades. Y muy diversa en el sentido de que hay gente que son políticos, hay los que no son políticos, hay de todo ahí. Policlasista. Uf. Pero también tenemos una región, este 2, que es parte de esta circuncrición, que es clase media, media alta. Y esa es, bueno, para muchos es la parte más difícil realmente de trabajar. Yo, para mí, es la parte más cómoda, porque es a donde yo más o menos he hecho más vida pública y vida privada. Y más o menos conozco cómo se trabaja ese segmento de la población de mi circuncrición. Pero mira, en cuanto a la candidatura, nosotros hemos hecho mucho trabajo político. Yo no he parado desde que ganamos en 2020, que yo no salí gananciosa en el proceso pasado. Nosotros seguimos, el equipo siguió creciendo, siguió fortaleciendo. Usted sacó muchos votos, 3 mil y pico, ¿no? Sí, y fue, tú sabes que fue con todas las dificultades del mundo y con poquísimo tiempo. Con todos los bienes en contra. Y sin ninguna experiencia tampoco, yo no había participado en ningún proceso anteriormente. O sea que yo siento que no nos fue mal y eso nos motivó a que siguiéramos avanzando, pero ya confié más de plomo. Ya más estructurada, ya mi equipo está completísimo. Estamos haciendo que la estructura en toda la circuncrición se vaya manejando de la misma forma. Y en cuanto a la competencia interna, yo te puedo decir que tenemos muy buenos candidatos en mi partido. Gracias a Dios. Lamentablemente hay dos reservas, eso nos limita mucho. Porque estamos hablando de que de seis escaños solamente nosotros podemos ir por cuatro y nos inscribimos doce, dentro de los cuales son cuatro mujeres y ocho hombres. Pero tú sabes, no sé, si tú tienes conocimiento, que de las dos reservas que hay, hay una mujer. Hay una mujer. ¿Dos se van a quedar fuera? Dos se van a quedar fuera. Porque son cuatro de mis partidos que se inscribieron y nada más hay dos posiciones. Ah, bueno, sí, sí, tiene razón. Se quedan dos fuera. Tiene razón. Y de los hombres se quedan seis. ¡Wow, wow, wow, wow! Hay mucho el talento, hay mucho el político de nivel que se va a quedar fuera. Eso es verdad. Pero siempre sucede, tú ves, siempre sucede. Lo que yo creo es que tal vez se debió aplicar como en las elecciones pasadas, que era una sola reserva. Tal vez en una circuncrición con seis posiciones como que dos son muchos. Es verdad. Tú ves. Y sabiendo que nosotros tenemos gente que han estado, por ejemplo, ahí tenemos tres diputados. Ya para los que no somos diputados, la cosa se nos hace un poquito más difícil, no imposible, porque ya hay tres personas que tienen las posiciones. O sea, estamos hablando de una prácticamente. Si ellos mantuvieron el liderazgo y las motivaciones por las que llegaron a la posición que están. Pero estamos trabajando. Arquitecta. Usted será la arquitecta de su propio destino. Destino. En esa circuncrición. Así mismo. Vemos que usted es su secretaria nacional del Frente de Mujeres del PRM y coordinadora en la región Este 2. Usted me dice que tiene un año trabajando, su equipo, por esa candidatura. Así que sacó una cantidad de votos apreciables en las elecciones pasadas. Sí. Y en vista de eso, entonces, su equipo ha seguido trabajando. ¿Qué está haciendo usted con el equipo? ¿Se está reuniendo? Porque esa es una de las cosas que yo creo que al PRM siempre le ha hecho falta. Que solamente salen cuando hay elecciones en la calle, cuando uno andó a otro camionete y carro. Pero el contacto con los dirigentes de la base, llevándole un mensaje siempre a los dirigentes de la base. ¿Usted trabaja así? Claro que sí. Mire, yo soy servidora pública de 8 a 5. Y ese tiempo yo no lo comprometo con trabajo político. Ahora, de 5 de la tarde en adelante, yo salgo a hacer trabajo político. Pero el trabajo político nuestro, aunque están los medios de comunicación que nos ayudan a la difusión masiva, es por equipos. O sea, nosotros tenemos una agenda total de lunes a lunes. Donde nosotros tenemos recorrido en cada punto de la circuncrición, reuniones con equipos. Y esos equipos cada día crecen más gracias al Señor Jesús. No tenemos que hacer demasiado esfuerzo, porque cada día se nos suma más el proyecto y la tasa de rechazo que tenemos también es muy bajita. Entonces, eso nos ha permitido que sigamos creciendo. Un año recorriendo día por día, pero no paramos. O sea, desde que nosotros en 2020 arrancamos. Arrancamos no con la misma velocidad, porque teníamos que levantar los ánimos al equipo que estaba un poquito bajito, porque no salimos beneficiados, pero seguimos trabajando. Ahora, desde que ya yo vine como servidora a Santiago, porque ¿qué pasa? Yo tuve un nombramiento que me tocó a nivel nacional. Entonces, no tenía todo el tiempo que hubiera querido para hacer el trabajo día a día, como lo estoy haciendo, desde noviembre del año pasado. Que fue cuando ya yo volví otra vez y me erradiqué completamente en Santiago. Y después de ahí no ha habido un solo día en el que el equipo de Ilsis Cruz, diputada, no esté en la calle trabajando. ¿Usted cree en las encuestas, arquitecta? Mire, yo creo en las encuestas, porque las encuestas son unas mediciones científicas. Y tengo que creer en las encuestas de mi partido, porque yo decidí ser primero militante del PRM. Y segundo, creer en el proceso. Yo pagué una inscripción para el proceso. Si no hubiera creído en él, no pago un peso. Entonces, yo estoy totalmente creyente en que lo que se va a salir, va a parir, ese proceso, es lo que tiene que ser. Primero, porque le conviene a mi partido llevar a la persona que realmente da números. Y segundo, para evitarse inconvenientes. O sea, el partido tiene que manejarse con total transparencia. Eso es verdad. No, y como usted decía, lo que más le conviene al PRM es llevar candidatos y candidatas potables. Ya me están haciendo señas que llegamos al final, pero quiero hacerte esta última pregunta, Irsi. ¿Tú te has focalizado más en los municipios o en Santiago? ¿Tú sabes que Santiago municipio concentra el 70% de la votación de la provincia? O sea, que el poder político, las fuerzas, están en las regiones. Tú tienes dos regiones, este uno y este dos, que tienen 13 zonas. ¿Hacia dónde tú has focalizado más el trabajo? ¿Los municipios o Santiago? Mira, la votación que yo tuve en las elecciones pasadas estuvo más en el municipio. ¿Por qué? En el municipio de Santiago y sus dos regiones. Hubo municipios que yo no pude hacer el trabajo político porque no tuve el tiempo. Pero ahora entonces, además de seguir dándole calor a las dos regiones del municipio de Santiago, pues ya hemos ido trabajando los municipios que nos acercamos. Como Puñal, Baitoa, Tamboril, porque en Liceo yo había hecho un gran trabajo y lo que hemos hecho es seguir aumentando nuestros equipos y nuestras estructuras. Pero estamos trabajando en todos lados. Y gracias a Dios, Amarili, yo tengo un equipo que no necesita de mi presencia para seguir corriendo. Que arman sus reuniones y cuando ya yo entienden que yo debo ir, me llaman. Venga, que ya le tenemos una reunión de coordinadores nuevos. Y eso nos da a nosotros la tranquilidad de que podemos correr más rápido porque no tiene que ser solamente Liceo la que corra. Ok. Bueno, arquitecta, para hablar con usted se necesita muchas horas, muchos programas, porque es pequeña, gigante. Si usted la mide de la cabeza a los pies pequeños. Pero si usted la mide de la cabeza, el cielo es grande. Es como Napoleón, entonces. Sí, una pequeña Napoleón. Equitecta, un último mensaje al electorado de su circuncrición. ¿Por qué votar por Isi Cruz? Bueno, ya nosotros salimos del proceso de la encuesta, que era por el que yo pedía que nos tomaran en cuenta. Ahora, ya lo que nos queda a nosotros es esperar. Yo estoy casi convencida, como dice nuestro líder Hipólito Mejía, de que yo voy a estar en la boleta. No digo que estoy. Estoy convencida por el trabajo que hemos ido haciendo. Y ya luego que estemos en la boleta, que lo van a anunciar el 3 de octubre, yo les voy a pedir que sigamos creyendo en este proyecto y que sigan corriendo la voz a las personas que ustedes conocen, porque nosotros queremos ser sus representantes en la circuncrición 3 de Santiago. Excelente. Ahí ustedes escucharon la propuesta de la equiteta Isi Cruz, sus ejes estratégicos de campaña. Ahora, pondere usted. Antes de terminar, quiero enviarle un saludo a doña Rosa Costa, que me escribió, a Brígida Pérez, y a todos los PRMistas, porque si me llevo a saludar uno a uno, voy a necesitar dos horas. Y a la equiteta Beni Valdés, que es de su circuncrición, que no está bien. Mi amiga Brígida Pérez, un abrazo. Visión Política llega a su final. Nos veremos el próximo domingo, si Dios lo permite. ¡Gracias!